¡Qué gusto estar con ustedes! Nuevamente mi nombre es Nora Beltrán, estamos aquí queridos embajadores, amigos de Vialab, amigos del mundo, amigos de la lectura, de la lectura de alto rendimiento. Estamos hoy completando nuestro día séptimo en la ciudad de Buenos Aires, estamos cerrando en un lugar maravilloso, como les dije hace algunos días, lleno de arte, lleno de escultura, también lleno de poesía, con un grupo extraordinario de lectores de alto rendimiento que se han dado el permiso y han tenido la valentía de estar con nosotros compartiendo 80 horas aquí en el salón y bueno, fuera de clase otras tantas. Aquí en este momento queridos amigos, en este lugar donde hemos leído yo creo que más de unos 250 libros esta semana entre todos, estoy con Mae y con Nacho y bueno, ellos son quienes fueron nuestros anfitriones en este momento. Aquí les vamos a contar los testimonios para que se animen, para que se den cuenta de lo que vivimos y los que deseen puedan tomar su decisión de empezar a leer de otra manera diferente. Muy bien, ¿qué ha significado para ustedes el programa de lectura de alto rendimiento? Bueno, el programa de lectura para nosotros lo tomamos hace dos años en Bogotá, Colombia y fue tan impactante y saber que no se hacía en Argentina fue como una motivación para poder hacer eso posible y que muchas personas acá pudieran aprovechar esta herramienta ya sea para ponerla en práctica en sus trabajos, con sus familias y en la vida misma, así que eso es lo que ha significado el programa de lectura para mí, algo inimaginable pero posible y acá estamos creando imposibilidades posibles, haciendo que muchas personas cada vez sueñen más y que utilicen la herramienta para optimizar sus tiempos, para creer más en ellos, para amar la lectura y para amarse a ellos mismos. Bueno, ¿el programa cómo ha ido evolucionando? ¿Ha cambiado muchísimo? Ha cambiado un montón. Empezamos sin conocer de cómo organizarlo, de cómo hacer, éramos un grupito muy pequeño y bueno, empezamos incluso en una galería, ahora estamos acá en este salón lleno de naturaleza, de arte, de un montón de personas espectaculares y sí hemos avanzado, hemos evolucionado mucho y seguiremos creciendo y avanzando. Muy bien, estamos con los testimoniales de lectura de alto rendimiento de la ciudad de Buenos Aires, estamos en San Telmo y tengo aquí a Nacho, a José Ignacio Movenez y que además es uno de nuestros diseñadores maravillosos, el responsable de todos los web art que sacamos de lectura de alto rendimiento. Bueno Nacho, ¿cómo estamos? ¿Cómo te pareció este grupo? Bueno, todos los grupos me parecen maravillosos, este grupo en particular tiene una energía interesante, como que venían haciendo todo a su ritmo pero creciendo constantemente y eso es a destacar, jamás se rindieron y había algo muy particular y es que se daban mucho apoyo entre ellos, o sea siempre estaban alentándose a ir por más, un paso más adelante, un paso más adelante para que llegaran todos, todos al mismo ritmo y a grandes metas. ¿Por cuál razón lectura de alto rendimiento tú le dices al mundo que vale la pena estar? Bueno, les cuento lo que pasó conmigo, en mi caso personal fue un punto de inflexión, significó ir por algo mucho más grande que el programa en sí, el programa en sí mismo fue un gran desafío personal ya que me instaba a hacer eclosión, como cuando un pollito debe romper el cascarón, eso pasó conmigo y a partir de ahí el punto de inflexión fue a partir de ahí y bueno entre otras cosas generó que traigamos el programa para acá, para Buenos Aires y conectar con un montón de nuevo conocimiento y un aprendizaje que todo el tiempo te desafía a cambiar y a crecer, entonces en lo personal fue un punto de inflexión para crecer en un proceso constante. Bueno, pues gracias, gracias por la invitación, por toda esta organización, por estar aquí con nosotros y allá los jóvenes que acabaron de llegar en este momento a los embajadores de Vialab y bueno, estamos aquí contándoles qué pasó en esta versión 124 del programa de lectura de alto rendimiento en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en San Telmo, un lugar histórico maravilloso y bueno, por aquí ahora sí vamos con uno de los jóvenes que acaba de que se está a punto de graduar como lector de alto rendimiento. Bueno, cuéntanos tu nombre, qué haces, a qué te dedicas, cómo te fue en el programa, qué pasó. Hola, soy Julián Olavizar y soy de Mendoza, tengo 28 años y vine con una expectativa de aprender a leer y acá encontré un mundo maravilloso, una gente hermosa. Me di cuenta que mi cuerpo y mi mente puede más que cualquier cosa en este mundo, es increíble el poder que tenemos y no solamente es leer, sino encontrarse con uno mismo y sobre todo lograr tener herramientas para poder transformar tu contexto. Eso estuvo maravilloso. ¿Qué tal las noches? Oh, son bravísimas. Menos mal que tengo unos compañeros hermosos que se han quedado conmigo porque si no había noches que me dormía. Pero bueno, hemos dormido una hora y media, dos horas por noche y acá estamos, firmes. ¿Cuántos libros leíste esta semana? Ahora estoy terminando el número 13. Pues así es posible, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Para toda la gente de Palmira, es posible. Eso, eso, bueno, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, por aquí tenemos a otras dos chicas extraordinarias. Vengan para acá, chicas. Dos, dos chicas extraordinarias que están con nosotros. Tu nombre, a qué te dedicas, qué haces y cuéntanos. Hola, buenas tardes. Soy Florencia, tengo un centro de sanación emocional junto con Carla, mi compañera. Hemos decidido las dos venir a tomar el programa de lectura de alto rendimiento porque tenemos muchísimas inquietudes que queremos resolverlas en lo posible antes de que llegue nuestra jubilación o nuestros años mayores y mayores y mayores. Entonces, decidimos tomar el programa con Nora y realmente nos llevamos una sorpresa enorme ya que, bueno, tiene muchos abordajes desde muchos lugares diferentes y se viven emociones hermosas, muy extremas y llevas realmente tu rendimiento a niveles inimaginados. Así que, bueno, lo recomiendo enormemente a cualquier persona que esté dudando. Dejen de hacerlo porque es maravilloso. El grupo humano incluso que se genera, los chicos, la organización, Nora, son maravillosos. Así que, vengan, vengan tranquilos. ¿Cuántos libros le hiciste esta semana? 14 libros. ¿Y cómo andan los niveles de comprensión? Bueno, es absoluta la comprensión. Al principio dudaba, voy a ser sincera, porque realmente pensar en leer 14 libros en dos días o tres es realmente insólito. Bueno, para la mente racional y lógica, digamos. Pero, bueno, hay un montón de técnicas, de herramientas, un entrenamiento intenso, muy intenso. Militar. Pero, bueno, hermoso, hermoso. Y realmente saca tu potencial, algo que no pensás que tienes adentro y, bueno, lo puedes desarrollar. Gracias que también no es todo el mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Los invitas? Sí, claro que sí, vengan. A los chicos embajadores que están allá viendo, a las personas que son amigas de Vialab, amigas de alto rendimiento, amigas de la lectura. Bueno, y reunámonos, Argentina es un país maravilloso para que vengan lectores de todo el mundo. Así que son bienvenidos acá o en el programa de Nora. Y nosotros vamos y viajamos y nos encontramos y compartimos libros y lectura y es maravilloso realmente. Así que quedan sumamente invitados. Eso, pues, muchas gracias a ti. No, gracias a ti. Por tal esfuerzo y todo, 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 todo. Sí. Ok. Bueno, por aquí está Carla. A ver, Carla, ¿qué se le ha pasado en modo creativo toda la semana? Modo creativo, sí, sí. Bueno, yo feliz, feliz. Yo, bueno, soy terapeuta, psicoterapeuta y trabajamos. Tenemos el Centro de Sanación Emocional con Flor. Y, bueno, vinimos para poder leer todos estos libros que tenemos, para poder ampliar nuestros conocimientos para nuestro trabajo. Y fue fantástico. Realmente es una emoción que no se la pueden perder. Esto de leer 14, 15, bueno, por ahí hubo ahí un medio, un genito, que se leyó unos cuantos, 17 más o menos. Este, eso, para nosotros, una cosa impresionante. Es una hermosísima experiencia. No se la pierdan. Es gratificante. Eso es, para mí fue absolutamente gratificante. Y, bueno, y, ¿qué podemos decir de ella? Una genia. Te agradezco mucho. No, pues con todo el gusto. Gracias, gracias por estar y por venir. Y por toda esa alegría que tuviste en el programa, ¿ok? No, pues es que aquí es algo extraordinario. Gracias por aquí. Tenemos una niña que viene también de otro lugar de la República o del país argentino. ¿De dónde vienes, Lorena? Bueno, mi nombre es Lorena Morales y vengo de La Rioja. Y es una provincia que está más al norte. Y, bueno, mis expectativas eran grandes. Yo sabía que esto iba a ser un punto de reflexión en mi vida. De hecho, lo es. Pero más, mucho más, superó, o sea, superó mis expectativas, que ya eran grandes, espectacular. Es un proceso de reaprender totalmente. Y estoy feliz, feliz, porque no solamente logré un sueño, sino que conocí gente espectacular. Conocí compañeros muy solidarios, muy carismáticos, excelentes. Bueno, somos argentinos. Sí, invito a todo el mundo, tienen que venir. ¿Va la pena la venida, el viaje, el esfuerzo? Sí, valió todo, todo. No, no, nada se compara. Y cuando se quiere, se puede, pero hay que caminar en ese sentido y no tener miedo, sobre todo. Eso. Estoy feliz, gracias, Norita. Gracias por todo. Gracias, Lorena. Con todo el gusto. Eso, gracias. Bueno, vamos a ver. Gracias, sí, pásale por allá. Ok, ve por acá, por favor. Mira, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy Alejandra, vivo en Neuquén, a 1.200 kilómetros de acá, de la capital argentina, así que un viaje largo. Y, bueno, soy empresaria y soy coach y hago entrenamientos de coach. Así que, bueno, estaba buscando algo para poder ampliar mi capacidad de adquirir información. Y un día fui a buscar a alguien al aeropuerto, se atrasó y justo empezó el video en vivo de la presentación de este entrenamiento. Y dije, a ver, no, nunca había oído. Había visto videos de Vialab y demás, pero no sabía bien de qué se trataba. Y a Nora no la conocía. Así que, bueno, me puse ahí, como se atrasó una hora el avión, yo me quedé esperando y vi todo el video y dije, esto es lo que yo quiero. Así que, bueno, empecé a averiguar, me comuniqué con gente de Vialab y acá estoy, feliz. Creo que a mí me encanta hacer cursos, capacitarme, instruirme. Todos los años siempre estoy haciendo cosas, pero creo que en los últimos cinco años esta es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Para mí un punto de disrupción, porque realmente increíble, increíble. A pesar del... yo decía, no, no voy a poder no dormir en una noche entera. A mí me encanta dormir, así que, bueno, estar sin dormir o dormir dos horas por día fue... Pero no, no se siente el cansancio. Estamos doce horas aquí adentro y realmente no se siente que parece que el tiempo pasara volando. Es increíble. Realmente, y aparte de Nora, realmente, sos una genia, ¿no? Realmente te admiro, te admiro porque me sentí genial. ¿Cuántos libros leíste? Catorce. Estoy leyendo mi libro catorce, el último. Así que, bueno, feliz porque tuve un par de crisis durante este entrenamiento. Pero esas se las contamos después. ¿Es para guerreros, sí o no, el curso? Sí, sí, por favor. Eso seguro. Es increíble, no se lo pierdan. Yo vine sin saber ni siquiera de qué se trataba y qué iba a pasar aquí adentro. Solo sabía que tenía que tomarme una semana de mi vida y fue la mejor semana de mi vida, así que... O de mis últimos años, así que realmente... En nuestros próximos 50, 60. Uf, ¿eso? Sí, seguro. Gracias, gracias por estar. Gracias, gracias. No, pues aquí seguimos con nuestros jóvenes. Estamos en los testimoniales del programa de lectura de alto rendimiento. Allá los jóvenes embajadores que acabaron de llegar. Pues qué maravilla. Miren estos. A ver si Juan Pablo puede mostrar por allí. Allá, si levantan la mano los chicos que están allá leyendo todos. A ver. ¿Sí? ¿Quiénes andan leyendo por allá? Muy contentos nosotros, eso, de que estén acá. Están leyendo su último libro. Estamos leyéndolo en 90 minutos. Y bueno, ya exprimiendo nuestro cerebro de la mejor manera a este momento del día y del día 7. ¿Cómo estás? Súper bien, Nora, súper bien. Realmente... ¿Dónde vienes y cómo fue? Sí, mi nombre es Derli Santa Cruz. Yo estoy viniendo de Paraguay. Con muchas expectativas llegué. De hecho, que venía siguiendo a Nora ya hace cuestión de un año. Me puse en contacto con varias gente que ya realizaron el curso. Con muchas expectativas, por medio de tener dudas, si se puede, no se puede. Y en busca de encontrar la herramienta que te dé ese salto cuántico, tomé la decisión, el coraje y vine y sorprendido. Sorprendido por todo, doctora. Y muchas gracias por toda la enseñanza que nos transmitiste, por abrirnos la mente y el corazón, porque realmente hay que estar predispuesto a aprender, por sobre todo, porque la herramienta tú la pones y nosotros debemos de tomarlo. Y atrae a tu persona, a toda la gente de Villa, no del asesor, a todo el equipo humano que realmente dio de todo para que nosotros podamos hoy decir que sí, alcanzamos, logramos el objetivo y que somos una persona que... bendecidas, bendecidas por tener este tipo de herramientas. Eso. ¿Cuánto libro le hice? Ahora estoy terminando mi libro número 14. Eso. Eso. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Y gracias a Dunia, ya que nos debe estar viendo. Muchísimas gracias también a Dunia por todo el aguante. Sí, a Dunia, a Gladys Ramos, a todas las personas de los equipos de ventas, de Vialab, de Novel Asesores, a todos los que nos apoyaron en todo este proceso. Bueno, aquí tenemos un joven. Ay, un joven. Walter, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Walter, estoy excelente, me dedico al network marketing y cuando me enteré del curso hace... en diciembre, no sabía cómo iba a ser. Me planté el objetivo, fotos en la pared, fotos en mi celular, decidí y acá estoy. Es increíble cómo cuando te pones un objetivo y te pones claridad, el poder del inconsciente te lleva a lograr y a tener todo lo que vos quieras. La verdad que con el curso tenía muchísimas expectativas. Fueron días de mucha emoción, días inclusive de dudas, incluso de crisis y después de vuelta a reafirmarse y volver a estar contento. Y cuando entendés que el aprendizaje es una conexión con tu yo interior, con un montón de cosas que antes no conocías, que no era eso que nos enseñaron tan rígido en el colegio, de izquierda a derecha. Las posibilidades son ilimitadas. Hoy estoy muy agradecido con todos los chicos, con Nora principalmente. Nunca creí que iba a poder leer 12 libros en una semana. ¿Lo viste? El 12. Es un antes y un después. La verdad, chicos, a cualquiera que esté dudando por un tema de plata u otro, plantense el objetivo y van a lograr todo lo que quieran. Bueno, ¿y cómo es eso que vamos desde...? A ver, cuéntanos, ¿qué te pareció en el libro de Benjamín Franklin? Excelente, bueno. Vamos desde Benjamín Franklin hasta Tom Fregas, hasta Anthony Robbins, hasta los libros clásicos de la literatura, que este año, en este curso aquí en Buenos Aires hubo cantidad de literatura. Yo les estaba diciendo que por primera vez hace muchas versiones de los cursos de lectura de alto rendimiento. La biblioteca que tenemos aquí, esta biblioteca que está aquí, los libros que están encima de las mesas, abajo de las mesas, se vio pletórica de libros como de filosofía, de literatura, de crecimiento y desarrollo personal. Y muy poco de... muy poco, de verdad, o sea, normalmente son 50, 60% de libros de cómo hacer dinero, cómo hacerse rico, cómo hacerse millonario y todo esto. No, me encantó, o sea, hay libros de estos, pero por ahí un 10 o 15% a lo sumo, del resto es de otras áreas y disciplinas del saber. Genial. ¿Te gustó? Sin palabras. Si me preguntara un 10, un 20. Eso. Así que, bueno, muy agradecido y como dijo Nora, vas a encontrarte con un montón de gente con que va a tener libros de todo tipo, biografías, educación, un poquito de educación financiera, muchas novelas, mucha literatura y la verdad que no solamente pudimos leer con lo que trajimos, sino enriquecernos de todo lo demás que trajeron los demás y poder crecer entre todos juntos y poder salir y siendo una persona mucho más completa y nueva y mucho más feliz, más que nada. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos otra chica. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, todo bien. Bueno, mi nombre es Sandra, soy de Buenos Aires, Vicente López. Y bueno, soy mamá de seis nenas y para mí era todo un desafío esto. Hace un año empecé a... Mamá de seis niñas, de seis hijas. Y está aquí en el curso. Y está estudiando. Y está renovándose. Soy emprendedora, ya dije, soy mamá y soy abuela. Y me quería reprimir un poco todo esto, dejar las emociones y... Pero no, dije, no, tengo que vivir y vibrar todo esto nuevo que empieza en mi vida. Y hay un antes y un después, totalmente. Me postergaba, todo el tiempo me postergaba. Así que, amas de casa, hay que leer mucho, hay que leer. A mí me amo la lectura, me encanta. Y llegar a trece libros hoy fue imposible. ¿Fue imposible? No, es posible, es posible. Hay que pactarse esa palabra en la frente y ponérsela en un cartel, en lo que sea. Hay posibilidad de todo. ¿Y qué haces con todas esas caritas? Ay, esto... Ganársela, ganársela. Me siento feliz de ganármelas. Hoy pedía que, bueno, ¿qué pasa? Que no tengo caritas rosadas. Y sí, las quiero, me encanta. Así que, bueno, eso sí, los invito a todos. Invito a mis hijas, a mis hijas tienen que estar acá. Mi nieta tiene que estar acá. Así que, bueno, y a todas las mujeres emprendedoras, a los hombres, amas de casa, no se posterguen, no se posterguen. Así que, gracias, Narita. A ti, a ti, a ti, a ti por estar, por tu presencia. Bueno, muy bien, por aquí seguimos con los testimoniales en Buenos Aires, desde Buenos Aires, del programa de lectura al torrenimiento. Súper agradecidos, felices. Hemos, en esta alianza con VIA Lab, con Jorgen Klarik, para llevar a toda Hispanoamérica y al mundo en general, el programa de lectura al torrenimiento. Ha sido extraordinario conocer a todas estas personas por tantos lugares del mundo. Ver cómo se mueve la lectura por toda Hispanoamérica. Ya vamos a estar pronto en Veracruz, del 29 de abril al 5 de mayo. Y posteriormente nos veremos, con toda certeza, también en Valencia, en España, del 2 al 8 de junio. Luego Bogotá, luego iremos a Costa Rica, San José de Costa Rica, Bolivia, Santiago de Chile. Y bueno, seguiremos en nuestro tour, que lo pueden encontrar en nuestras redes. Muy bien, tengo a un joven, un joven. A mí me encantan los chicos. Cuando vienen los chicos, este curso ha sido diferente. No se imaginan todo lo que hemos aprendido en modelo pedagógico, didáctico, con ellos. ¿Cómo? No, jóvenes. Jóvenes, tú eres un señor. ¿De cuántos años? Tengo 18 años. Me llamo Jerónimo y estuve vacía. Y nada, llegué al curso gracias a mi mamá y muy contento, porque todo lo que me había imaginado y mucho más aprendí. Y bueno, estoy re contento, logré mi objetivo y nada, voy a seguir re inspirado para seguir leyendo y recién arranca. Un camino sin fin. Genial. ¿Qué te impactó más del programa? Pensaste que era así. Bueno, ¿cómo te imaginabas? Sí, pensé que era así. O sea, la exigencia no tanto, pero sí me impactó mucho. Las otras cosas, además de la lectura, cosas para la vida, que aprendí muchísimo. Con los libros y con lo que nos enseñaba Nora, muchas cosas para la vida. Que no es solo leer el curso, es muchas más cosas. Una persona como tú, que está empezando la universidad, ¿vas en primer año? Primer año de universidad. ¿A los chicos que están en la universidad les valdría la pena venir al programa? A todos los que nos están viendo allá que dicen que tal vez para qué leer tanto. No, sí, imagínate. Te lees un libro de 500 hojas en 25 minutos, ¿cómo no vas a venir? O sea, es lógico. Así que vení y vengan y recibanse en dos años, en uno, no sé lo que se propongan, se puede. Bueno, pues muchas gracias por estar. Gracias, gracias por todo. Gracias. No, es que todas las caritas felices que tenía, entonces como su carita está feliz siempre, como que ya no le íbamos a poner tantas caritas felices. Pero te las ganaste. Muy bien, ven para acá. Aquí tengo jóvenes y atletas y todo, magnífico. Muy bien, tu nombre, ¿cómo es? Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Matías, tengo 28 años y soy de la ciudad de Mendoza. Soy entrenador y emprendedor. Y bueno, estamos acá, felices y chochos todos, la verdad muy, muy contentos. Y sé que si estás del otro lado te estás preguntando, che, ¿será verdad que lees 15 libros, 12 libros? Vine con la misma pregunta, con muchas expectativas y en ciertas partes juicioso, dudoso. Decir, bueno, a ver qué pasa. ¿Qué es juicioso? Y juicioso es, no es lo mismo que vos decís, es al revés, es como decir, che, ¿será verdad? Voy a ver, voy a probar a ver qué onda. Y bueno, la verdad que estoy totalmente sorprendido, voy por mi libro número 13, venía bastante atrasado, ¿cierto? La noche anterior venía que no daba más, bueno, hemos dormido un promedio de hora y media, dos horas por día. Estamos cansados, pero adentro del salón, gracias a esta señorita que ven acá, no se siente para nada, estamos con las pilas para arriba, con toda la energía. Y ha sido una experiencia increíble y, al menos, voy a hablar por mí, no quiero que se acabe. Estamos a punto de terminar y tenemos ganas de seguir metiéndole, de seguir estando acá, porque se armó un grupo humano muy hermoso. No es solo técnicas de lectura, ni aprender a leer un libro de 300 páginas en 30 minutos, es algo mucho más profundo. Es más, el ser es más humano, es más compañerismo, trabajar en equipo, alentarnos, vamos todos por el objetivo. Y bueno, seguramente me estoy quedando corto. Así que, agradecerle. Sí, se lo recomiendo a todo el mundo. Si están dudando por la plata, que sé que puede ser uno de los frenos, no lo duden. No lo duden, porque invirtiendo en su mente, como dijo Warren Buffett, invierte en tu mente, que es el mejor activo que tienes. Y, a raíz de eso, vas a poder, no solo duplicar, sino quintuplicar y multiplicar las veces que, la cantidad de dinero que invertiste en vos. Así que, recomendación, no hay mejor inversión que en vos mismo. No lo dudes, vení al curso de lectura, porque a raíz de los libros, vas a poder emprender, vas a poder tener acceso a otros mundos. Yo leí una novela, la de Dan Brown, el origen, 600 páginas. Nunca en mi vida había leído una novela. Y, la verdad, que me quedé sorprendido, porque te abre la mente de decir, wow, mirá cómo piensa este autor. Así que, bueno, nada, espero que vengan. Los invito a todos a que vengan y gracias, Norita. Increíble. Para sacarse el sombrero. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues aquí contentísimos. Ya todos quieren pasar a hacer el test. Y, bueno, tenemos un joven que ha sido interesante. Lo que ha pasado con él, su esfuerzo, su entrega. Y, bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver tu nombre y todo. A ver, ¿cómo es? Mi nombre es Maximiliano Aranda. Tengo 18 años y voy a ser, por todo, ya la confianza que me hizo agarrar Norita, voy a ser futuro ingeniero. Eso, genial. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo vas? Bastante bien. Ahora que ya le agarré el método, que ya estoy bastante, con mucha confianza en el método. Ya puedes decir que puedes seguir leyendo en tu casa. Me dijiste que te vas a entrar una cantidad de libros importantes que tienes más en tu casa. Al principio estaba bastante trabado, pero como hace un día o dos días recién me logré destrabar completamente. Hice un click. Además, no hice un click solamente en el método, sino que hice un click en mi vida. Bastantes cosas que tengo que cambiar en mi vida. Algo que es un cambio, más que el método de lectura, es un cambio personal que voy a hacer en mi vida. Genial. Y todo gracias a ella. Tan bello. Gracias, gracias. Saluda a tu mamá que te está viendo seguro. Seguro, seguro. Estuvo muy juicioso. Mi tía. De todo pasar aquí juicioso, haya comprometido. Él les contará los cambios que los libros y sus compañeros le han apoyado para empezar de nuevo. Sí, agradezco a todos mis compañeros por el gran apoyo que me dieron. Acá Andrés, el gran apoyo que me dio. Dale eso. A todos mis compañeros, la verdad que si no fuese por ellos, no estaría donde estoy, mira. Eso, súper, súper genial. Bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, por aquí tenemos a una joven señora que vino con su familia. Que a mí me encantaría mucho que ya pasó uno de sus hijos a hablar del programa. Oye, Gisela, qué gusto de que estés aquí, qué alegría que estés aquí, que has venido con toda tu familia. Y a mí me encanta, me encanta. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Para las personas que nos están viendo allá por todo el mundo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo actualmente, bueno, soy licenciada en Administración de Empresas, presido una fundación y también soy empresaria. ¿Una fundación? Una fundación de mujeres emprendedoras en San Luis. La verdad que para mí no iba a hablar, pero no puedo dejar de decirle a todas las mamás, a las familias, que pueden compartir muchísimas cosas con sus hijos, económicamente o en tiempo o en lugares. Pero esta inversión vale la pena porque compartir con la familia, con tus hijos y con tu esposo la lectura y debatirlos juntos y que sea un programa para la familia es algo que no tiene valores. Un antes y un después en la vida de cada uno como unión familiar. Y nosotras, las mujeres, las madres, decimos siempre qué podemos dejarle a nuestros hijos, más los valores, la contención y el amor, es el estudio. Y bueno, creo, me siento realizada, más allá que Jerónimo está empezando la facultad, Joaquín todavía es chico y Francisco que tiene dos hijos, Joaquín 15. Les quedo un camino largo todavía de la vida, pero hoy me quedo mucho más tranquila que le he dado una herramienta, gracias a vos, Nora, fundamental para la vida. Y les agradezco muchísimo, doy gracias a Dios, al universo de poder estar acá y haberme encontrado con este curso. No tenía mucha información, no sabía que era tan intenso, pero todo sacrificio... Estaba haciendo contención en casa a las noches y tus tareas y todo. Vale la pena todo el esfuerzo económico, en tiempo, en no dormir, en poner toda la energía en esto porque es un antes y un después. Y bueno, dentro de unos años o unos meses les voy a contar cuál fue el después, pero yo hoy ya lo estoy viendo. Así que anímense, vengan y se tendría que difundir en el mundo y proponérselo cada una de las familias que lo puedan hacer. Si vamos por un millón de lectores, ¿cómo te parece en Hispanoamérica? Me parece fantástico. ¿Qué crees? ¿Que lo podemos hacer? Pero por supuesto que sí, y muchos más todavía, y muchos más. Sería muy bueno para el mundo, sí. Y quiero agradecerte personalmente a vos, Nora, porque el esfuerzo que has hecho ha estado permanentemente conteniéndonos a todos. No ha parado. Son 12, 13 horas. Estábamos conectados a las 4 de la mañana, 5 de la mañana todos, viendo a ver cuántos libros leíamos, teníamos tareas. No dormíamos, dormíamos una hora y le decíamos, ¿cómo vamos a hacer si no dormimos? Imposible. Sí, se puede. La verdad, una genia me sacó el sombrero. He conocido personas brillantes, pero como vos, Nora, la única. Así que te felicito y seguí con esa fuerza que tenés. Gracias. Muchísimas gracias por traerme a tu familia, porque tú sabes que es como mamá, uno traer a sus hijos y a su esposo. Sí. Pues que él decía, no, claro, que viene estar en esta semana tan intensa. Gracias. Un abrazo a vos. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, pues aquí estamos en los testimoniales. Bueno, tenemos aquí a un joven, a un joven, a un joven. Andrés. Ven, Andrés. Muy bien. Andrés, Andrés. Andrés, a ver, cuéntanos cómo es. Los invitas. Te conocí aquí en Buenos Aires hace algún tiempo. Cuéntale al mundo qué pasó aquí, qué hicimos y cómo fue toda esta historia. Y si alguno de los chicos que está allá, de los señores o chicos, quieren pasar, vengan por favor, porque ya vamos a finalizar. Por favor, ¿vale? Bueno, la verdad que ha sido muy gratificante venir a compartir estos días con vos, con el equipo, con los chicos también. Sí. Realmente, cuando uno cree en uno mismo y piensa que puede dar mucho más, yo me veía del otro lado del live de Facebook de Vía y yo decía, yo algún día voy a estar ahí dando un testimonial al lado de Nora y realmente hoy estoy acá y se los recomiendo. Esto es, si realmente ustedes creen que lo pueden lograr, lo van a lograr. Nosotros, los lectores de alto rendimiento, te invitamos a vos a que realmente vengas y te sumes a esta hermosa comunidad de lectores que realmente te va a cambiar la forma de pensar. Eso es un poco lo que hoy necesita nuestra sociedad, lo que necesita Latinoamérica y realmente de todo corazón. Hay un equipo tremendo, hay una fuerza tremenda, hay una energía tremenda. No duden nunca, vénganse para acá, de todo corazón se los digo. Yo vengo de La Pampa. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, nos conocimos en un curso de oratoria y realmente, bueno, fue algo muy superador. Y cuando pienso que viajé para acá, soy de La Pampa, viajé por primera vez en avión y yo le contaba a los chicos y me miraban diciendo, ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y después te empezás a conocer y ves que realmente todos vienen con un objetivo, un propósito particular y realmente es así. Te vas con... te vas. Sí, te vas. Dando una vuelta... A la vida. A la vida. Como con este sticker. Exacto. Al revés. Así que, bueno, realmente... Ven Juan Carlos. Puse un objetivo mínimo que era leer 12 libros. Gracias a este nuevo conocimiento que adquirimos, pudimos leer, pude leer 17 libros y es real. Esto es real. No hay nada. Cuéntanos de estos... A ver, yo me voy moviendo por aquí. A ver. Cuéntanos de estos libros. ¿Cuáles tocaste? Y si tocaste alguno de estos, ¿qué te quedó? Bueno, principalmente tener en cuenta que nosotros siempre tenemos objetivos en la vida o creemos que los tenemos. Realmente. Sin ir más lejos, todas las personas piensan que saben lo que hacen, piensan que saben realmente o creen que estar convencidos de que lo que están haciendo en este preciso momento es lo que van a hacer durante toda su vida. No se limiten. Realmente tengan en cuenta que ustedes son capaces de hacer lo que ustedes quieran si se lo proponen. Tienen que proponérselo. Ese es el consejo que yo les doy. Los libros me lo dijeron. Se lo transmití a los chicos también. Desde mi humilde lugar. Y creo que todos captamos la onda, la energía. Es hermoso. Esto es realmente muy lindo, muy bello. Así que gracias, Norita. De todo corazón. Gracias, gracias. Saludos para todos. Claro que sí. Bueno, pues ya para cerrar. Juan Carlos, tenemos un joven lar, lector de alto rendimiento. Él estuvo en Villa de Leyva, en Colombia, el año pasado, en el mes de diciembre. Y bueno, él es cordobés. Voló desde Córdoba. Viene aquí a Buenos Aires a saludarnos. Como vienen muchos lares cada vez que estamos aquí. Bueno, ya viste lo que está pasando aquí hoy. Sí. Recuerda lo que está pasando acá, ¿no? Tuve la suerte. Yo soy policía de Córdoba. Estoy también en una etapa de transición. Doy gracias a Nora, al equipo y a los nuevos lares. Haberme permitido estos dos días estar con ellos. Me han enseñado cosas muy maravillosas de verlos a ellos. Recordar lo que habíamos vivido. Y invito a todo el mundo. Es... Lo que siente acá es fuerte. Es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Qué lindo. Los invito a que se regalen esta inversa. Es posible y... Desen el gusto de cambiar. Vengan acá y cambien. Despeguen. Como hacen todas estas personas que están acá. Y los 1.800 que ya han pasado. Que ya han pasado. Y el millón y pico que va a venir. Que va a venir. Así que... Bueno, esa es la idea. Nuevamente, gracias a todos por haberme permitido estos dos días maravillosos. Bueno, gracias. Gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, yo antes de cerrar quiero pedirles a dos jóvenes que están aquí en el salón. Son la persona que fue el que nos estuvo dando ejemplo de alegría. Fue la persona que nos estuvo enseñando que siempre, siempre es muy grande aprender en cualquier momento de la vida. Y al más joven del curso, quiero invitarlos a que vengan aquí a los dos y nos cuenten y les cuenten a ustedes qué es lo que pasó aquí en este programa. Me encantaría que vinieran a Don Adolfo con nosotros. Está concentradísimo allá en el libro. Tenemos una gran familia aquí que vino. Si quieren pueden venir toda la familia. Que a mí me encanta es que los vean en familia. Y nos cuenten aquí qué fue lo que pasó, cómo se sintieron estos días. Venir con papá, con mamá, con los hermanos. Porque es que cada día se suman a la familia LAR más personas en el mundo que vienen con nosotros en familia. Y esto me parece algo maravilloso. Entonces, bueno, cuéntenme chicos, cómo se sintieron esta semana. Y la verdad que fue muy raro porque yo nunca estuve acostumbrado a dormir dos horas como mucho por noche. Y estar todo el día con tanta exigencia. Y la verdad que me impresioné porque nunca en la vida había leído un libro. Y en una semana pude leer ocho. No sé a los doce, pero sí. ¿Liz ocho? Imagínate ocho. ¿Cuántos años tienes? Quince. Eso. Pues bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Por todo, por todo, por todo. Fue súper lindo. Por aquí, ¿cómo estás? Bien. ¿La pasaste bueno? Sí. ¿Te gustó haber venido? ¿O hubieras quedado en casa? Sí. ¿Sí? ¿Todo? Ok, sí te gustó. Ok, ¿cuántos libros te leíste en tan poco tiempo? Tres. ¿Y estás contento? Sí, porque nunca había leído un libro. Ok, ¿y de parte del Principito qué le dices a la gente? ¿Sí? ¿No le dices nada? Bueno, ¿en dónde? ¿Cuál es el asteroide del Principito? ¿Qué? ¿Cuál es el asteroide del Principito? Tres. ¿Tres? B.C. y doce. ¡Eso! Muy bien, para los que están allá, ¿ok? Eso es. Bueno, y por aquí tenemos a una persona muy, muy especial que yo quiero que él sea quien nos cuente. Muchas gracias por venir. Para nosotros, creo que para todos, para mí, es un honor que nos haya acompañado y el ejemplo, sobre todo, que nos ha dado esta semana. Pues como estamos para toda Hispanoamérica, a mí me encantaría, si así lo decides, que nos cuentes quién eres, qué haces, y bueno, qué haces aquí con nosotros, con todo este equipo en este aprendizaje. ¿Cómo te pareció el entrenamiento? Soy Adolfo, he sido presidente de la Argentina, he sido gobernador de San Luis, soy senador nacional, tengo una hermosa familia. Y nos propusimos hacer este curso y venimos todos a estudiar. Y la verdad que ha sido fantástico. Tuvimos 20 días de preparativo, seleccionando los libros, tal vez nos equivocamos porque tendríamos que haber ido a una librería juntos a comprar algunos libros. No tuvimos tiempo, pero bueno, aprendimos. Nos ha unido muchísimo, hemos hecho un esfuerzo impresionante, nos ha motivado fantásticamente bien. Y yo me he sentido muy cómodo, muy cómodo y muy feliz, porque si bien yo he leído mucho en mi vida, leer 13 libros en una semana, la primera vez. Y que prácticamente en dos días, pero aprendí a leer rápido, veloz y bueno, es una oportunidad fantástica. Imaginate todo lo que puedo leer y con mi experiencia, los conocimientos que tengo, cuánto puedo mejorar y cuánto puedo ayudar. Así que es espectacular. Gracias Nora, porque vos nos has hecho sentir muy bien acá. Y sos la fuerza enorme que nos da entusiasmo. Y en algún momento que uno decae porque tiene sueño, porque está cansado, porque tiene que cumplir una obligación que parece complicada. Y que parece complicada, que parece complicada, vos no decís la palabra justa para seguir y luchar. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Y bueno, invitan a las familias del mundo. Nos invitamos a todas las familias del mundo que se animen. Es la mejor inversión que pueden hacer en familia y recordarlo y tener un antes y un después en su vida. Así que háganlo. Son siete días inolvidables. Mañana, tarde, noche, almuerzo, cena, levantarse, despertarse, convivir intensamente siete días, estudiar juntos. Debatir libros. Debatir libros, discutir, compartir, ayudar a elegir qué leer, orientar, es una cosa preciosa, preciosa. ¿Y cómo te parece la meta nuestra de llegar a un millón de lectores en Hispanoamérica? ¿Qué puede pasar? ¿Dónde nos cabe en la cabeza? Bueno, sería fantástico que nosotros lográsemos que todas las universidades prepararan en esta lectura de alto rendimiento. Imagínate lo que sería el mundo si nuestros profesionales pudiesen leer el doble o el triple en su capacitación, en su especialidad. Bueno, yo digo las universidades, ¿y por qué no el secundario, no? Cuando empiezan el secundario. Si tienen un curso de alto rendimiento, bueno, lo único que hay que hacer es tenerlos entretenidos dos o tres años que maduren, que jueguen y que aprendan jugando. Imagínate, un progreso sería para la humanidad extraordinario. Así que tenés una misión muy grande. Y bueno, yo te voy a ayudar a que llegues al millón de lectores. Gracias, gracias, gracias. Vamos a darnos un grande aplauso, un grande aplauso a todos. Creo que solamente, solamente me faltaron aquí, que pasaran dos jóvenes lectores. Yo les quiero dar a ellos un aplauso a aquel que ahorró, que ahorró para venir durante varios meses, tal vez varios años para estar aquí, que no han pasado, que por favor levantan la mano y los vamos pues a felicitar a los que no han pasado. Aquí, de verdad, es, ya, dilo, dilo. Te felicitamos, de verdad, por todo lo que hiciste. A Pablo, Pablo, bienvenido al mundo, ¿ok? A todos. Bueno, muchachos, nos vamos a despedir de aquí para Hispanoamérica y el mundo entero. Los vieron, nos están viendo. Y bueno, señores de Villalab, ¿qué tal si les vamos a contar una última frase, ya para cerrar, de alguna frase que les quedó en un libro? ¿Alguna, algo que les vamos a contar aquí? Los que deseen, que les vamos a contar aquí al mundo, al mundo. ¿Una frase de todos estos libros que hemos leído? ¿Alguna, la que nos salga? ¿Cuándo? Cuando estábamos en un momento de crisis, todo, va, por lo menos yo, encontré una frase que decía, cuando en época de tormenta los pajaritos se esconden y las aulas huelan más alto. Eso. Bueno, excelente, súper. Los 60 minutos de... Ah, sí, fantástico. Un minuto de enojo te priva de 60 segundos de felicidad. Hermoso, ¿no es cierto? ¿Alguna otra por ahí? Ok. Bueno, señores, gracias por estar ahí. Señores de Villalab, amigos embajadores, amados lectores de alto rendimiento, de todo el mundo que sé que nos están escuchando ahora, nos seguimos viendo en cualquier lugar del mundo. Y recuerden, y recuerden lo que siempre hemos hablado. Todos los días, declárate incompetente, aunque seas un experto en lo que sea, para que continúes aprendiendo, para que nunca te quedes estático, para como un libro de los que vimos hoy, salgas de la línea del hombre light y te conviertas en un ser humano lleno de luz, lleno de esperanza, lleno de vida, lleno de pasión, lleno de amor y lleno de grandes posibilidades. Y sobre todo un ser humano que no sea vacío, que se conozca, que se ame, que quiera, que ame al que está a su alrededor y que entregue al mundo algo hoy para cambiar el mundo. Nos vemos, los quiero muchísimo y nos vemos ahora en Santa Cruz, en Valencia, en Bogotá, en Costa Rica y por supuesto en Veracruz ahora y luego en cualquier lugar del mundo. Hasta pronto, hasta siempre. Muchas gracias por estar ahí. Chau.